Go, 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 ahhh, 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 cada año es más jodido este carnaval, de más diferentes el nivel no puede bajar, todo está cantado, más difícil es crear, Y aquí todo el público cada día pide más A la inmigración, al paro, a la sanidad Cóbrate el tranvía, todo el mundo va a cantar A los miembros del jurado, déjalo sobar Un millón pa' amargo, pa' cagarla una vez más Buscando un tema, me paso el año buscando información sin parar Que puedo cantar, me pongo a pensar, cada año me cuesta innovar Buscando un tema, que no se haya tocado y que sea original No pienso engañar, voy a confesar, que este año no sé qué cantar Qué cantar Si escribo una letra pa' cero lo he implicado en lo del foro Un segundo dice el juez Garzón Si le meto caña y al final no pasa nada Va y se libra y me jode la canción Quiero criticar al inmigrante y no al que viene en pateras Y no al que viene en avión Son unos chorizos bien vestidos que han traído a nuestra isla Solo vicio y corrupción Son dos temas muy serios pero De ritmo muy lento creo Que quizás no los deba cantar Qué locura, letra plana y con mucha cultura No vale si es crítica dura Qué coño es toda la basura Y sigo escribiendo con dudas Dice una letra pa' las palmas pa' reírme Y pa' burlarme de su gala de Black Queen Creo que mejor que ni los nombres porque si miro mi gala No estamos pa' presumir Una pa' las mulgas canarias, una asociación por Tenerife No los deja ni dormir Yaño, yaño Si ese es tu problema yo te insulto Y así tienes cuatro años un temita pa' escribir Comprendo que a las palmas otra No debo cantarles pero No pienso quitar otra canción Darle caña Eso es lo que merecen las palmas Qué coño que prueben su salsa Y si esto les pica se rascan Y le vuelvo a cantar cancelaria Aquí vienen burgas de las palmas Tenerife demuestran la plaza La burga detrás y elegancia Que aquí está lo mejor de ganar Ya Más momentos pa' cantar a los pandetes Ya no le interesan a nadie esos paquetes En el estadio cada día menos gente No sabemos ni qué coño es presidente Que emociones verlos hay todos luchando Entre el cuarto quince y el decimo cuarto Y esperanza ganarle a los canariones Vayan pa' tan cero a cero por cambrones Yo Que siempre fui de la prisión Yo tengo ni con una canción Porque ahora que ya ni me entero Yo Que siempre fui de la prisión Escucho nuestra alineación Y se me cae el arma al suelo Tito, Ángel, San Martín, Raúl y Ricardo Esto es uso Pablo Ligio y San Bernardo Ojalpé de Juan Ramón, tremenda lista Vaya mierda nombre para un fumorista Ya esto le cambiaba el nombre en el registro Ángel, niño, Ricardo, Iván de Cristo Seguiremos en segunda que puñeta Pero al menos venderemos camisetas Es una lástima que hace dos años Ya la hayamos plantado A problemas que a diario Tenían los discapacitados Y no querrán que les insistan Los hallarán de oportunistas Eso nunca un letrista de burgas Podría jamás consentir Si cantar pudiera diría Que siguen iguales que antes Que joder no pueden pasar con la silla Ir a cualquier parte Y que a los ciegos se les tapa Y que a los sordos se les calla Es de ciegos o sordos no pueden andar No sé ni qué cojones te toca y ya está Diría, qué fuerte que el camino mande A las cartas al ciego y no estén en braille Intercambiador si son huevos No sirve poder para los ciegos No quiero caer de grosero pero manda huevos Diría que el gremio de los traductores A Lourdes se ayuda a mi pegas le pone No importa que el suelo pueda comprender mis canciones Que rabia no puedo cantarlo Perdón, perdón Perdón, perdón Cantar yo aquí esta letra Molestó pero ya está Sabe bien que no solucionó nada discapacitado No han movido ni un dedo Vergüenza me da Que rabia no puedo cantarlo Perdón, perdón Perdón, perdón Cuando se escriben las letras Pues empezamos en mayo En mayo y en marzo Usted piensa en estos meses cuántos temas se han quitado Si en agosto hace una letra Mientras usted está en la playa Esa de las teresitas o de culos y de tangas Luego en septiembre Hice una letra De la enseñanza de sus huelgas y las becas Otra en octubre Muy corta y sencilla Uno rotundo para el puerto Granadilla Si ven Tomás y haciendo letras no me jodas ¿Y tú ves eso? Desde la cárcel o de Isabel Pantó No hago más letras mientras veo la novela Pues no la veas Pensé que ahora más era vestida fea ¡Coño! El problema se nos cubre Hay temas que han terminado Oye, y menos mal tú, ¿eh? Pero empiezan los rumores que otras murgas no han tocado De maricas de las palmas O quitarnos los disfraces El crimino nos deja Que lo hagan los diablos locos que lo hacen de puta madre De corrupciones, caso malaya Esa pan fraco que lo cante la traviata Canción de risa y de disparate No hagas un show que solo tiene triqui-traques La gente espera que la murga a los bambones Hagan Espino cantando las canciones Esa ironía, humor y crítica, señores Ese es mi estilo y echarle dos cojones Y se ha acabado mi repertorio Hay dos por ciento y también el auditorio Y qué bonito está el García Sanabria Tierra amarilla que cuando llueve te empangas Miguel Cero, lo espero que los carnavales Sean en la calle y no en los tribunales Y que haya música, jorgorio y alegría Deje en el coche que ya llegó el tranvía Y a disfrutar del carnaval El carnaval 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 ¡Ahí!